cómo les ha ido este fin de semana con un poquito de lluvia pero se pudo desarrollar el evento con normalidad y cuánta gente llegó a la valle para disfrutar de la competencia y la verdad que calcularte cuánta gente o no podría llegar a decirte porque no tengo ni idea de eso pero si había 75 personas inscriptas el día viernes cuando fue bueno fue la prueba libre por la tarde y a la noche hicieron la pasada simbólica cuando hicieron la pasada simbólica la verdad que tuve tengo algunas imágenes de la cantidad de personas que tuvimos y el día sábado pensé que yo pensaba que se iba a suspender pero a pesar de la llovina se realizó si quedaron varios autos descalificados no porque se encajaron o despistaban y el día domingo bueno se terminó de la manera correcta y se entregaron las premiaciones estuvo todo muy muy lindo bueno me encanta que sea así me encanta que sea así porque trabajar un montón ustedes trabajan mucho no para que este tipo de eventos puedan también dar no cierto ese impacto a la economía que genera el turismo y los eventos no entonces este me parece que es importante poner la mirada en eso si no aparte te digo la capacidad hotelera de la valle estuvo completa también estuvieron los puestos de gastronómicos y artesanos de la valle trabajaron todos se vio que la economía local trabajó muy muy bien bueno gladys este ustedes cuando organizan este calendario no bajo su órbita hay varias secretarias varias direcciones no la de turismo la de deportes hay hay varias que están dentro de su órbita entonces digo esto también la obliga a relacionarse con otras áreas de la municipalidad con otras secretarías para que todo salga bien si así es por ejemplo en la ralui estuvo el área de turismo estuvo el área de deporte estuvo el área de obra y servicios públicos en realidad si no se trabaja de manera conjunta todas las áreas es casi imposible llevar adelante un evento y poder satisfacer todos los puntos de vista no y que realmente aquel turista o aquella persona que viene a disfrutar de ese evento pueda irse contento por eso tenemos que trabajar en forma conjunta con todas las áreas no es que solamente el área de de cultura trabajas involucramos a todas las áreas somos radio noticias